1.313 1.313 1.313 1.313 No sé, pero es que... Ahora, todos esos edificios que salen ahí Sí, explíqueme Todos esos edificios que aparecen en el plano son... Toma ¿Por qué me queda? Cabeza, siéntate Hacete el pijao Hacete el pijao Míralo tú Míralo tú Míralo tú Míralo tú Míralo tú Míralo 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 tú El tercero Porque lo acaban de decir Te voy a ver Yo míralo Esta Rotַ Y la tazelentor El tazelentor y esto La tazelentor Wow, la tazelentor porque hoy se esperaban 4000 personas nada mas en el parque el hotel está vacío que guay esta guay en serio ni cabeza a ver que numero es? 1313 27 24 va bajando es cierto apárate ahi apárate que hay que hacer la foto